que dictamos junto con la Universidad de La Matanza y también soy integrante de la Comisión de Crisis Climática de Ingeniería Sin Fronteras. Junto a mí está acá mi compañera Mora Laiño, que es docente de esta diplomatura y también de otros cursos e integrante de la comisión esta que decía. Vamos a estar moderando en conjunto este conversatorio sobre litio y la movilidad sustentable en el marco de la transición energética. Bueno, y antes de empezar, para las personas que recién nos conocen, les quería comentar que somos una asociación civil interdisciplinaria fundada hace 10 años, ya en el 2012, este año cumplimos 10 años, y hacemos proyectos de ingeniería con enfoque de derechos humanos orientados al desarrollo sostenible, y también tenemos un área de formación e incidencia y un área de energía, como les decía, que organizaba esta diplomatura y otras actividades y proyectos, donde en conjunto damos cursos y organizamos este tipo de conversatorios y charlas, justamente con este afán de incidir y de traer un poco nuestra mirada y nuestros conocimientos. En primer lugar, bueno, gracias por sumarse al conversatorio que tiene como objetivo esto problematizar la situación del litio en Argentina en el marco de la movilidad sustentable, que es uno de los ejes de la transición energética, foco principal, podríamos decir, de la crisis climática, por ser el sistema energético, bueno, el principal, digamos, causante de las emisiones mundiales, ¿no?, que es lo que trae esto de la crisis climática. Bueno, actualmente está la COP27, que es una conferencia internacional, que realizan todos los países, donde justamente se tratan estas temáticas, objetivos y demás, desde el acuerdo principalmente que hubo en el marco de París en 2015, y bueno, cuando empezamos esta charla, justamente nos motivó la idea de tratar esta temática, que tiene mucha actualidad, que no está exento de tensiones, y hacerlo desde, bueno, este enfoque que decía de múltiples miradas, pensando no solamente en cuestiones técnicas, sino también en los impactos ambientales y sociales, en un marco de posibilidades económicas, ciertamente, que tiene esto para la región, principalmente para los países de Argentina, Chile y Bolivia, siendo estos tres países que poseen más del 60% de las reservas mundiales del litio en conjunto, y cuyo crecimiento, justamente, dentro de esta década, para la movilidad sustentable, y por la presión de abandonar los combustibles fósiles, como decíamos, esto que charlábamos recién, que se está dando en este marco de la COP27, son justamente, bueno, enormes, y estos objetivos, estas cosas se notan en, bueno, la producción de baterías, la venta de vehículos, todas estas cosas que se dan principalmente para esta década, y que se dan en una coyuntura global compleja, donde vemos un aumento del valor de la energía, y sobre todo de este propio mineral, cuyo valor, bueno, se multiplicó por 20 en los últimos 10 años, y en los reportes más recientes, que se ven, que hacen, por ejemplo, la IEA, bueno, se comentan posibles afectaciones a la cadena de suministro de las baterías, que va a sumar, bueno, tensiones, como decíamos, estas baterías son el elemento central de la electromovilidad, y bueno, justamente, principalmente están hechas con litio, y bueno, y otros elementos. Y hoy en día, se producen más que nada en algunos países de Asia, que concentran la mayor parte de esa producción. Bueno, en este contexto, justamente, nosotros queremos profundizar, e identificar los aspectos más importantes de la cadena de valor, no solamente para que estos proyectos países que decíamos de la región aporten el bien común, el mineral, sino también, que bueno, que tengan la oportunidad de aportar tecnología, innovación, producción, o sea, valor agregado, y no repetir, quizás, esquemas únicamente extraccionistas del pasado, que dejan, bueno, tierra arrasada, comunidades y derechos afectados, sin beneficios percibidos y duraderos, ¿no? Así que bueno, por ello, por toda esta complejidad, que conllevan estas cuestiones, como decíamos, económicas, tecnológicas, ambientales, sociales y políticas, convocamos a cuatro especialistas, que provienen de distintos ámbitos, para que aporten justamente estos conocimientos y estas experiencias en este conversatorio, en torno a este tema, que bueno, que lo vemos tan presente en la agenda, y que genera estas tensiones, temores, críticas, y muchos interrogantes. Así que bueno, nuevamente, gracias por estar, por el interés, por sumarse, ahora quiero un poquito también que comerse acá a Mora, gracias Mora, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todos? ¿Cómo andan todas? Bueno, eso, lo que decía un poco, es que estamos súper, súper contentos y contentas de estar hoy, acompañándonos, y conversando sobre litio, sobre movilidad sustentable, y sobre todo contentos y contentas de tener a estos expositores y expositoras que son de excelentísima calidad, y estamos re, re contentos, porque es justamente esto que decíamos, de abarcar todas las dimensiones, es un tema súper amplio, complejo, tiene muchas aristas, daría para un montón de conversaciones, bueno, esta es una, y obviamente esperamos seguirla, como solemos hacer con este tipo de temas, les voy a explicar brevemente un poco la dinámica, la modalidad, hemos silenciado los micrófonos, porque bueno, somos muchos, y la cuestión de la virtualidad tiene esto de, tenemos que organizarnos para que salga lo más prolijo que se pueda, para escucharnos, y para también habilitar las conversaciones, así que todas las preguntas que tengan, no se las guarden, las pueden ir dejando ahí en el chat, y sobre el final vamos a levantarlas, y vamos a ir haciéndoselas a quien corresponda, igual la idea es que sea una conversación, entre los panelistas y las panelistas, así que algunas preguntas disparadoras, y después vamos viendo cómo va también un poco fluyendo la conversación. Paso ahora a presentar a Lucas, a Patricio, a Carolina y a Pia, que tienen un currículo muy interesante y muy lindo, Pia Marquejiani es abogada de la Universidad de Buenos Aires, es magíster en estudios globales, y candidata a doctora en ciencias sociales por FLAX, o Argentina, actualmente es directora del área de política ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, se encuentra realizando su tesis doctoral sobre Ambiente y Desarrollo, vinculado a la minería de litio en Argentina, Bolivia y Chile, Patricio Priano, es ingeniero industrial de la Universidad de Buenos Aires, y técnico electromecánico, es investigador, especialista, coordinador y docente, se desempeña como analista en control de gestión operativa en EDENOR, es coordinador con universidades en la Cámara Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos, y es coordinador también del Grupo de Movilidad Eléctrica del Comité Argentino, del Consejo Mundial de la Energía. Carolina Sánchez es licenciada, nos dijo que está por defender su tesis doctoral, la semana que viene, es licenciada e ingeniera en Recursos Naturales y Ambiente de la Universidad Nacional de Salta, y máster, magíster en Gestión de Residuos Sólidos de la Universidad Nacional de Andalucía, es docente, universitaria e investigadora, tiene un amplio recorrido en el sector público, a nivel nacional, en las áreas de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Salud y Minería, y actualmente se desempeña como ingeniera en el desarrollo de nuevos productos y servicios para la transición energética y la sustentabilidad de operaciones en motomecánica argentina. Y Lucas Díaz es técnico electrónico, especialista en conversiones de vehículos eléctricos, y armado de banco de baterías de litio, es cofundador de CoWarner SRL, una empresa pionera en el rubro retrofit en Argentina, en la que convierten, ya nos va a contar un poco sobre esto, que es esto de la reconversión, que convierte en cualquier automóvil de combustión interna a 100% eléctrico, y también Lucas se desempeña como docente en diversas escuelas de nivel medio y de enseñanza técnico profesional en el Gran Buenos Aires. Bueno, sabemos que el tema es complejo, completo, integral, y hemos pensado algunos ejes para ir recorriendo a lo largo de esta charla de hoy. Vamos a arrancar con una pregunta disparadora y abrir el micrófono a los expositores y las expositoras, a ver quién quiere ir respondiendo y dándonos desde su campo, desde su campo de expertise, desde su lugar de trabajo, desde donde se desempeña una mirada. En principio, estamos urgidos y urgidas a transicionar. ¿Qué es esto de la transición energética, que es fundamental y que es necesaria en un contexto de crisis climática? Esto de, bueno, hay que abandonar los combustibles fósiles y transicionar en términos de movilidad, ¿no? La movilidad eléctrica o el desafío de transicionar en términos de movilidad eléctrica. ¿Es solo un desafío tecnológico? ¿Es algo más profundo? ¿Es algo más integral? ¿Es esto de la transición justa? ¿Alguien quiere arrancar? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Mora, por la presentación. Agustín, por la introducción. Muy contento de estar acá. Bueno, a ver, cuando hablamos de transición energética, empezamos a hablar de movilidad eléctrica. También podríamos decir movilidad sustentable, no solo eléctrica, ¿no? Hay un montón de distintos tipos de métodos, de tecnologías alternativas a lo que es combustibles fósiles. Pero, como bien preguntabas vos, no es solo con qué medio nos transportamos, sino cómo. Porque pensemos que la mayoría de nosotros que utilizamos vehículos particulares, el vehículo en realidad es que el 90% del tiempo está quieto. No lo usamos, está estacionado, y lo usamos un porcentaje muy bajo del tiempo, y si lo utilizamos para desplazarnos, la mayoría de los vehículos que vemos en las rutas hacia las ciudades tenemos un vehículo por persona. Por lo cual, no solo es el paradigma actual de cambiar el combustible, sino la utilización en cuanto a eficiencia de recursos. Por eso empezamos a hablar de micromovilidad, de una red integral de transporte, de vincular los distintos medios de transporte entre sí, de zonas de cero emisiones en las ciudades. Entonces, viene por ese lado, no solo de cambiar el vehículo de combustible interna por un vehículo eléctrico, sino ser más eficiente para desplazarnos. De hecho, lo que es ahora los trabajos, tienen la posibilidad del home office, entonces ahí un poco también el traslado se redujo. Todo apunta a reducir las emisiones, ya sea desde la tecnología, la eficiencia, y el paradigma de cómo nos desplazamos en la vida. No sé si alguien quiere aportar algo más al tema. Sí, a ver, por ahí me engancho. Bueno, muchas gracias también por la invitación. Así que bueno, voy a ver si entiendo bien la dinámica también. A mí me gustaría agregar algunos puntos. Esta pregunta, ¿es un cambio de tecnología o no? ¿O solo? Y me parece que hay que pensar que estamos en una crisis climática, que es profunda, que tiene que ver con las emisiones, pero hay una crisis también ecológica, que tiene que ver con el haber avanzado sobre la biodiversidad que constituye nuestra base para la sobrevivencia de la humanidad. Entonces es una crisis ecológica con múltiples dimensiones que no es solo climática. Entonces, digo, ¿por qué digo esto? Porque me parece que lo que hay que pensar es mucho más allá, mucho más afuera de la caja de lo que estamos acostumbradas y acostumbrados a pensar. Tengo que pensar un cambio de paradigma completo, ¿no? Que no deberíamos estar pensando en cómo movemos automóviles de aquí para allá, sino cómo creamos soluciones donde las personas se conecten con las necesidades que tienen que satisfacer. Esto parece una frase bonita, pero en realidad implica un montón de cuestiones, ¿no? Y habla de pensar la transición energética de una manera integral en todos los aspectos, ¿no? ¿Qué ciudades necesitamos realmente? La pandemia nos mostró que tenemos ciudades que no son las ideales por un montón de cuestiones. El transporte fue un punto donde se vio la segregación socioespacial. Quienes no tenían otra opción que viajar en transporte público tuvieron que viajar de manera colapsada. Entonces, me parece que hablar de movilidad es... No solo eléctrica, sustentable, movilidad, forma de habitar la ciudad. ¿Dónde están las necesidades? Y tratar de entender, de alguna manera, y un poco una preocupación de los sectores ambientales de donde vengo, que el principal driver del aumento de la demanda del litio tiene que ver con automóviles eléctricos individuales, cada vez más grandes, los SUV, y que me parece que está perdiendo, de alguna manera, la lógica de lo que deberíamos solucionar con la integración del paradigma. En todo caso, tendríamos que pensar en cuáles son esas baterías que necesitamos para asegurar la estabilidad de las energías renovables, cómo hacemos para fomentar ese transporte público, esa movilidad compartida, colaborativa. ¿Es eficiente o no que ese automóvil esté el 90% del tiempo parado? Bueno, tenemos que ir más allá porque no podemos volver a cometer los mismos errores que nos trajeron hasta acá, hasta esta crisis. Entonces, me gustaría decir, bueno, sí, es esta tecnología, pero es mucho más. Es este cambio de paradigma que abarca volver a pensar la forma en que concebimos la naturaleza, que producimos, que extraemos, que desechamos cada una de las cosas que usamos. Entonces, sí, a lo integral, sí, a desmitificar también algunas cuestiones. El automóvil como signo de estatus, que esto es muy difícil, es muy complejo, es cultural, educativo, pero como que el objetivo de cada uno y cada uno no sea tener ese automóvil, ese automóvil cada vez más grande, para tener los 90% del tiempo parado, y para que realmente no nos solucionen las necesidades y no nos haga felices, ¿no? Parece difícil, pero puesto de otra manera, no sé, quizá lo dejo ahí, ¿no? Perfecto. Sí, ahí yo, un poquito relacionando lo que decía Pia con lo que decía Patricio, me parece que va por el tema del cambio de paradigma, que justamente no tiene que ver con esto de tener un vehículo eléctrico movido a batería para un uso de poco tiempo, sino justamente eso, pensar un cambio de paradigma en cómo nos movemos, por qué nos movemos, repensar las ciudades, los espacios, para cambiar justamente la manera esta de un bien que sea suntuoso o individualista, y pasar a ponerlo en el aspecto del bien común, sobre todo cuando tiene que ver con estos elementos que son tan complejos, costosos y demás, y todas las afectaciones que traen su extracción. Así que bueno, me gustaría también ahí que opinen un poquito sobre esta temática, Carolina y Lucas. Bueno, ahí, hola. Dale, Lucas. Sí, yo agregando una capa más a lo que aportaba recién Pia, yo creo que, aparte de ser un cambio de paradigma, y eso suena como algo tan lejano, es un cambio de actitud que va desde lo individual como ciudadanos hasta actores del sector público, actores del sector privado, actores de la sociedad civil organizada, es decir, es realmente una apelación a la forma de consumir y a lo eficiente que somos en esa forma de consumir. Respecto a la expectativa de la demanda del mercado de autos, de vehículos eléctricos, es verdad que hay proyecciones, de todo tipo de proyecciones y números, pero todas son crecientes para los próximos años, aunque las últimas que se están viendo bajan un poco las expectativas en el marco de la recesión económica mundial, esto va a deprimir un poco la demanda de la fabricación de automóviles y después la demanda también se va a dar por las restricciones en algunas cadenas de suministro, no solamente de litio, sino de otros múltiples componentes que tienen los vehículos eléctricos. Este es un seminario donde estamos abordando la transición desde la movilidad sustentable, así que yo creo que ahí hay un montón de desafíos que no son solamente tecnológicos, que todavía hay un montón de desafíos tecnológicos, sino que hay también desafíos normativos, hay desafíos para resolver algunas cuestiones productivas que tienen que ver con el aprovechamiento eficiente de los recursos naturales, con bajar la huella hídrica y con bajar las emisiones desde la producción de los bienes de consumo. Bien, bueno, hola a todos, me presento a Lucas, muchas gracias a Agu, muchas gracias a Mora. Bueno, retomando un poco todo lo que venían nombrando los tres, es salir un poco de esta producción, de este tipo de economía lineal, de producción, consumo y desecho, y pasar a pensar esto en la economía circular. Empezar a ser más eficientes en el uso de los recursos, de poder entender que muchos de esos recursos se pueden reutilizar y dar segundas vidas, terceras vidas, cómo hacer que un mineral podamos extraer la mayor eficiencia, y esa eficiencia es donde entra este cambio de paradigma que venimos nombrando mucho, que es poder repensarlo totalmente diferente. Venimos acostumbrados a una sociedad con un pensamiento consumista muy alto, donde tenemos vehículos muy grandes, donde el consumo es excesivo, donde, como decían, eso nos da como un posicionamiento social, el vehículo grande, entender y reformular totalmente la movilidad en la ciudad, como decía Patricio. Nosotros, desde Cobain, que es la empresa a la que yo pertenezco, que es el cofundador con mi hermano, nos basamos en uno de esos pilares de economía circular, de poder utilizar ese parque automotor existente y reconvertirlo, electrificarlo. Que no es solamente eso tan atractivo como lo es hoy de tener un auto eléctrico, sino todo lo que conlleva, todo este análisis, desde la extracción de litio, el impacto ambiental que tiene, el impacto ambiental que vamos a tener después de una serie de años a la hora de reciclaje de esa batería, cómo hacer que el aprovechamiento de esa batería sea lo más óptimo, y todo lo que viene aparejado de este cambio, de esta electrificación del parque automotor, como lo es la matriz energética, cambiar nuestra matriz energética, salir de los combustibles fósiles y pasar a energías más renovables, tener políticas de Estado que acompañen a todo esto, esta articulación entre industria, ciencia y Estado que nos va a llevar a una proyección a largo plazo, a tener una mejor condiciones y una mejor apuesta al cambio climático. Escuchándolos y escuchándolas un poco, fue como una especie de diagnóstico, de dónde estamos, de qué es lo que tenemos que hacer, hablamos de crisis ecológica, de necesidad de reconversión, de economía circular, una especie de diagnóstico de, pero digamos, hacia dónde estamos yendo en términos, digo, Agustín hablaba de esto, de bueno, tenemos el 60% de las reservas de litio que compartimos con Chile y con Bolivia. ¿Eso es algo bueno o nos termina trayendo un problema con este modelo de desarrollo que tenemos? Por supuesto en un contexto de América Latina, en un contexto de un país semiperiférico, con el modelo industrial que tenemos, digamos, con el proceso de industrialización. ¿En dónde estamos parados? Esto en términos de litio y de posibilidad de explotación. ¿Cómo lo ven ustedes? Y de las tensiones también, ¿no? Que trae a nivel socioambiental. Bueno, a ver. Si bien Argentina está entre los cuatro mayores productores de litio a nivel mineral, es solo eso. Digamos, estamos en el primer eslabón de la cadena. Después, digamos, siendo muy... A grandes rasgos, tenemos lo que es la extracción de litio, después lo que es la fabricación de la celda, y lo que es el ensamblado de la batería. Nosotros somos, junto con Chile, China y Australia, uno de los cuatro mayores productores de mineral, de litio. El tema es que, para poder producir... Por ejemplo, China es el mayor productor de celdas. Japón, de lo que es el ensamble, la batería en sí misma. Nosotros, para poder incursionar en alguno de esos dos eslabones, tendríamos un problema de demanda y de escala. No podríamos competir mano a mano a nivel internacional con ellos. Entonces, Argentina y la región, lo que tienen que intentar de hacer es ir por el lado de la fabricación de los cátodos, que es, digamos, la parte más importante de la celda. Tiene que ir para ese lado, porque se habla mucho del litio como que si fuese el oro blanco del presente o del futuro, pero la realidad es que el litio en la batería, a nivel monetario, representa más que el 3%, el 4% de lo que es el costo total de la batería. Entonces, tenemos por un lado ese problema, por otro lado, otra cosa que no se aclara mucho, que la Argentina se queda con el 6%, el 7%, el 8%, el mejor de los casos de las regalías de lo que se saca con las mineras. Entonces, la extracción del mineral, si bien nos beneficia, estamos en el momento justo como para empezar a desarrollar el siguiente paso, que es empezar a investigar la aplicación de los minerales activos y la creación de los cátodos para poder, a nivel regional, empezar a desarrollar ese nicho de mercado y poder insertarse de a poco como un eslabón en lo que es la fabricación de la celda y no solamente ser los productores del mineral. Por ahí Pia o Carolina, ¿quieres comentarnos un poco cuál es el modelo que tenemos en Argentina de producción de litio, de extracción del litio? Como para poner en contexto también, un poco. Yo iba a arrancar para otro lado. Dale, dale. No, yo quería poner también un poquito de contexto a esto que también decía Patricio, de entender lo que está pasando a nivel geopolítico, y cuáles son las tendencias más recientes que nos mostraron la pandemia y la guerra en Ucrania. Esto de que se cortan las cadenas de suministro, ¿y qué significa esto? Se vio, como no se veía hace mucho tiempo, justamente que estas cadenas globales se pueden interrumpir y se cortan, y esto de alguna manera tuvo un impacto en la lógica de países del norte global en tratar de ver cómo se aseguran, y hasta el discurso de transición energética pasó a seguridad energética, cómo se aseguran el suministro de estos minerales considerados, llamados, críticos, y desplegando una cantidad de distintas estrategias. Y lo que viene de novedoso es esta lógica del on-shoring, de volver a dar vuelta a la deslocalización y para relocalizar dentro de las geografías del norte global empiezan a haber intentos y proyectos de, por ejemplo, minería de litio en Norteamérica, en Canadá, en Europa, que empiezan a cobrar mucha más fuerza. Entonces empieza a haber una movida de economías del norte global que están tratando de asegurarse minerales. En un contexto donde China controla cada uno de los eslabones de la cadena y define en muchos casos el modelo de intervención, la lógica del tipo de baterías. Y entonces hay como una disputa muy muy grande por controlar estas baterías, Europa y Norteamérica que se sienten que se quedan detrás, entonces tratando de ver cómo hacen con las fábricas, las mega fábricas de batería, y cómo no pierden o tratan de cortarle un poco la distancia a China. Y me parece que esto es importante como para ver de alguna manera cómo se reposicionan los distintos países y qué lugar ocupan nuestras geografías en esta batalla y en esta carrera por esta tecnología de punta. Quien controla las baterías está controlando un poco lo que puede llegar a pasar el día de mañana con estos materiales tan importantes. Me parece que es como un poco en contexto para aportar a veces una dosis de realidad a intentos. ¿Qué significa esto? Que no se puede hacer nada en la región. No estoy diciendo eso, pero entender un poco las alianzas, las geografías y qué lugar y hasta qué punto hay un interés real de colaboraciones o alianzas donde haya una mayor transferencia de tecnología y demás. Me parece que son elementos que acompañan. no contesto lo que querías pero por ahí Carolina mete ahí justo dejo ahí. Sí, para agregar a lo que dijeron todos, yo lo veo un poco distinto. Yo no veo que sea una cadena de valor la que empieza en el litio que está en los salares por ejemplo del triángulo del litio acá en Sudamérica y que termina en la fabricación de un auto. si nos ajustamos a la definición de la organización internacional del trabajo de lo que son las cadenas de valor son todos los esfuerzos que van desde la concepción de un producto hasta que ese producto llega al consumidor es decir, pasando por la producción la transformación la distribución y hasta que se produce la disposición final cuando ese producto llega a su final de uso. Pensando en esto la verdad que cuando alguien se pone a concebir un vehículo de cero emisiones tiene muchas más opciones que hacer un vehículo eléctrico que necesita baterías y si en todo caso concibe un vehículo eléctrico que necesita baterías tiene varias opciones de baterías de ion litio pero otras sin litio es decir tecnológicamente como mucho desarrollo ahí. Yo creo que la primera cadena de valor empieza en la salmuera que es el recurso natural este es un recurso que es distinto a otras minerías tiene la particularidad de que el recurso está en una matriz ambiental que es dinámica el recurso se mueve se mueve en un sistema geológico entonces la primera capa de valor que tiene esta cadena de valor del litio es el conocimiento es el conocimiento del funcionamiento de estas cuencas y de estos sistemas para hacer sostenible el aprovechamiento del mineral litio y todos los otros posibles minerales de utilidad para otros procesos industriales y esta cadena de valor empieza en la salmuera y termina en los químicos de litio de grado batería este es un proceso completo que por ejemplo en el caso de Chile y de Argentina se hacen en nuestros territorios lo que se exporta es el químico de litio con el grado de pureza que requiere la industria de batería para mí otra cadena de valor que está relacionada por supuesto si la batería es de litio el litio viene de allá pero que hace otras cosas también la industria de las baterías de litio tiene muchísimos desafíos tecnológicos fuera de los países asiáticos de Estados Unidos y Alemania tenemos mucho para resolver y la tercera cadena de valor sería la cadena de valor automotriz donde incluso entrarían todas estas experiencias que contaba Lucas de retrofil es decir hasta la posibilidad no de fabricar vehículos de cero sino de hacer economía circular y convertir vehículos de combustión fósil a eléctos entonces esas tres cadenas de valor sí tienen un eslabón común si este químico de litio va a una batería de litio si esta batería de litio o sea pero es uno de los casos aparte la industria de las baterías aparte de tener desafíos tecnológicos y estar en constante desarrollo lo que tiene es necesidades de muchísimos más insumos para la fabricación por fuera del litio y que son insumos mucho menos abundantes en la tierra y con mucha más discusión de la forma en que se obtienen como por ejemplo el cobalto hay una iniciativa una alianza global de baterías integrada tanto por industria como por estados como por sociedad civil a través de organizaciones que tiene como primer objetivo erradicar por ejemplo el trabajo infantil en la obtención de cobalto es decir hay muchísimo que resolver aparte de la minería de litio y volviendo al litio yo vivo en Salta vivo en la región donde están los salares uno vive acá en la calle la transformación económica que está produciendo a nivel local conozco de primera mano el compromiso que hay y la colaboración que hay entre actores de la minería de litio para conocer mejor los sistemas de aprovisionamiento es decir las cuencas endorreicas de la puna para extraer litio hay colaboración en la información se comparte cierta plataforma de información es decir hay mucho más para desarrollar pero todo eso es un montón de valor que se agrega aquí en nuestro territorio o sea no es que no se agrega valor sino que se agrega para mí el valor al máximo que es obtener el químico que va a la fábrica de baterías con el grado de pureza necesario pero aparte genera toda una economía regional un movimiento de desarrollo de empresas de desarrollos de empresas muy locales incluso de empresas formadas en el propio lugar donde está el recurso natural pasa que por ahí estas cosas no se ven desde la centralidad de las megaciudades pero en provincias más chicas con menos población y con menos desarrollo de la actividad privada ustedes tengan en cuenta que en provincias como esta la mayoría del empleo tiene que ver con el servicio público es decir con el empleo público realmente la inyección es importante no sé según datos de la Secretaría de Minería de Salta hubo un incremento interanual del 13% en el empleo minero según la Secretaría de Minería de la Nación un estudio del año 19 en la provincia de Jujuy el empleo minero que por supuesto es todo empleo en blanco todo empleo registrado porque por una razón de seguros y de compliance para cumplir con los requisitos que establecen las propias casas filiales de donde provienen los inversores todo el empleo es registrado y por ejemplo en la provincia de Jujuy el empleo minero participaba con un 3,5% en lo que es el empleo privado pero en un casi 10% de lo que era la participación en el salario porque aparte los salarios son mucho mayores así que en realidad a mí me cuesta pensar que lo único que queda en un país es la cuota de regalías cuando en realidad queda toda una actividad económica tengan en cuenta que toda la gente que trabaja tributa impuestos a la provincia y tributa impuestos a la nación a través de ganancias etcétera etcétera es decir es una cuenta un poquito más complicada que eso todo lo que deja la actividad en el territorio así que yo no diría que eso no tiene sentido para mí eso tiene mucho sentido como tiene sentido desarrollar las otras dos cadenas de valor estoy de acuerdo ahora vamos con Lucas con una preguntita que estábamos viendo ahí con Agustín pero antes de ir con Lucas queríamos aprovechar esto que vos comentabas Carolina para traer esto que están mencionando un poco en el chat de las empresas chinas que ya desembarcaron y están desembarcando en la región ahí en Salta donde vos estás y esto un poco de que lo que queda al final es pobreza y contaminación de cuáles son los impactos en las comunidades que creo que ahí lo que va apareciendo en el chat es un poco un diálogo que están queriendo también entablar con esto que vos comentás de la generación de empleo del agregado de valor digamos un poco para también traer a mencionar esto de las tensiones y de qué pasa con las comunidades en donde se desarrollan este tipo de actividades y en qué condiciones claro digo cortito para dar lugar a alguien más acá no hay solamente inversores chinos hay inversores australianos canadienses hay origen de inversiones el origen de inversiones es bastante diverso las comunidades el trabajo en las comunidades acabo de describir todo lo que es proveedores locales hay cámaras que aglomeran a los proveedores locales de la puna cámaras que aglomeran a los proveedores locales de las provincias del triángulo del litio y con respecto a la contaminación no sé qué duda tiene el auditorio pero todavía la actividad minera es muy incipiente todavía no se está exportando la cantidad de litio que se podría exportar todavía la mayoría de los proyectos están en etapa de exploración y esa exploración es de bastante bajo impacto ambiental y aparte ocurre porque ya se aprobó un estudio de impacto ambiental no se puede hacer sin haber pasado la evaluación de impacto ambiental y tener una declaración de impacto ambiental emitida por la autoridad me pregunto acá qué pasa en términos de consulta pública de participación de las comunidades digamos quién hace las evaluaciones de impacto ambiental en qué condiciones ¿cómo llegan estas empresas que decíamos recién en qué condiciones qué implicancias tienen en estas comunidades y bueno justamente estas tensiones que se dan donde por ahí hay distintas provincias que son las que tienen principalmente esta riqueza no solamente aquí sino después tenemos también entre países de la región entonces por ahí está bueno entender un poquito de eso y si después vamos un poquito ahí que tenemos una pregunta no quiero monopolizar la respuesta quiero que contesten los demás pero el procedimiento hay una cosa que es el estudio de impacto ambiental y otra cosa que es el proceso de evaluación del impacto ambiental dentro del proceso de evaluación de impacto ambiental hay contemplada por supuesto una audiencia pública esa audiencia pública se hace en el territorio donde el proyecto ocurre y aparte hay una serie de herramientas de la educación social que despliegan los gobiernos provinciales que son las autoridades de aplicación respecto al otorgamiento de los permisos mineros y respecto a la evaluación de los estudios de impacto ambiental eso es un tema del federalismo eso es un tema de la constitución nacional las provincias son autónomas y seguramente hayan muchas cosas para fortalecer y mejorar pero lo que no se puede decir es que esto es libre paso libre sin pasar por ninguno de todos estos procesos legales eso sí seguro que no Sí a alguien me gustaría por ahí complementar ya que salió este tema un poco la experiencia de trabajo nuestra es acompañar a comunidades que están cerca de los salares sobre todo en la provincia de Jujuy que justamente bueno tienen desafíos para acceder a la información de los proyectos o que se insertan en espacios de consulta que a nuestro modo de ver no reúnen los estándares que tienen que tener de acuerdo a la legislación internacional como el convenio 169 de la OIT o como el acuerdo de Escazú recientemente aprobado vemos que muchas veces las comunidades no entienden la información que es una realidad la información es técnica es compleja estamos hablando de ecosistemas hídricos con esta mirada de cuenca endorreica con fragilidad y escasez a lo largo del año con una complejidad que hay que entender y que no todas las personas tienen por qué entenderlas y estos procesos muchas veces avanzan de todas maneras sin que las comunidades hayan entendido hayan podido preguntar en algunos casos aún que documentamos aunque la empresa estuvo como siempre muy bien predispuesta a contestar las comunidades nos decían que no sabían ni qué preguntar entonces dejaban de preguntar como para dar cuenta de cómo suceden estas consultas y a nuestro modo de ver en muchos casos cuando hay comunidades indígenas no alcanza la audiencia pública sino que hay que entablar un proceso de consulta libre previa e informada que es un proceso de diálogo constante adaptado a la cultura de cada pueblo entonces cada comunidad y cada etnia tiene una lógica distinta e interpela a un diálogo distinto que hay que tener en cuenta y tener una capacidad administrativa local suficientemente flexible que a mí Moebera a veces tiene también una serie de desafíos ¿no? ¿cómo adapto ese procedimiento de impacto para que la comunidad entienda digamos algunas comunidades nos decían nosotros no podemos ir a la invitación a la no sé a lo que nos invitan en San Salvador de Jujuy que está a un montón de kilómetros en un día laboral en un horario laboral porque dejo de hacer mis actividades de agricultura ganadería entonces no puedo participar de algo que no entiendo que no me interesa por ahí entonces bueno hay una cantidad de desafíos no sé quizá para para redondear ahí pero a nuestro modo de ver estas consultas le falta y estas instancias de conversación le falta mucha más profundidad y le falta un rol del Estado que actúe un poco de manera más imparcial para balancear esta simetría que hay a veces entre empresas con muchas capacidades con equipos muy preparados y comunidades que no entienden los impactos o no entienden la información técnica compleja de un estudio de impacto ambiental uniforme de impacto ambiental dejo ahí para no está bien está muy bueno está perfecto es un poco lo que va pasando que se profundice en estas temáticas que son justamente las que generan las tensiones que decíamos ahora después podríamos volver sobre cómo es el impacto regional que también está bueno charlarlo pero me gustaría que volviendo un poco a lo que comentaba en su momento Carolina sobre los componentes que tienen las baterías esta composición que tiene de litio de cobalto etcétera que es la tecnología de ion litio bueno pero también hay como decíamos la innovación juega un papel importante ahí puede haber otras alternativas no solo justamente de movilidad eléctrica con baterías sino dentro en sí mismo de la composición de esas baterías y ahí me gustaría preguntarle un poco a Lucas si nos puede comentar qué otras tecnologías existen que no tengan quizás esas problemáticas que son bueno ahora nos puede comentar de eso y también después un poco me gustaría que Patricio nos comente en qué situación está ahora en los desafíos en la estrategia del país pensando justamente desde esta posición que estuvimos compartiendo y bueno después seguimos un poco con esta situación regional bueno bien me tomo ahí quería hacer una sumatoria al tema que veníamos hablando recién considero que es fundamental la articulación entre la industria de la ciencia y el rol del Estado no el Estado como una política de gobierno sino como una política de Estado que trascienda porque sabemos que todos estos cambios van a atravesar una serie de gobiernos de turnos eso nos va a permitir a nosotros poder ir hacia esa transición a ese agregado de valor de poder desarrollar la batería en la región si bien ya estamos desarrollando como decía Carolina una cadena de valor muy importante poder pasar a otra cadena de valor y sumarla a nosotros poder desarrollar la batería entendemos que eso es un trabajo regional que quizás como país individual no lo podamos llevar a cabo es más fácil si se une el continente de Sudamérica y se trabaja en conjunto sabemos que eso trae acarreado un montón de cuestiones políticas sociales y culturales y demás pero sabemos que esa es la estrategia fundamental digamos como Sudamérica funcionaría mucho mejor como bloque para resistir esa oposición y esas gigantes que existen en el mundo que dominan gran parte de ese mercado hoy en lo que es tecnología de batería de litio nosotros estamos usando hoy en el mercado argentino para hacer las conversiones de vehículos eléctricos la de hierrofosfato la batería de litio y hierrofosfato son una batería mucho más estable y más duraderas mantienen la carga por una cantidad mayor de años por mayor cantidad de años tienen una densidad energética un 30% menor que la de litio cobalto la de litio manganeso pero tienen un riesgo de incendio y de explosión muchísimo más bajo también es una realidad que la batería de litio cobalto de litio manganeso a la hora de reciclaje el manejo de esos minerales es un poco más complejo también lo que tienen las baterías de litio cobalto y litio manganeso si bien tienen una mayor densidad energética en su fabricación en su primer periodo pierden capacidad en un corto plazo lo que tiene la de litio hierrofosfato mantiene su capacidad a lo largo de casi 10 años nosotros como yo le contaba inicialmente nos dedicamos a hacer estas conversiones a lo que estamos bajo el modelo de retrofit nosotros basándonos en la economía circular y atendiendo la problemática de que hacemos con todo este parque automotor existente que hoy está rodando las calles que hoy hay esa combustión que hacemos con esto porque mañana puede entrar un auto eléctrico pero es un auto fabricado nuevo con una industria de fabricación que también tuvo sus emisiones de gas de carbono para fabricar el auto no es 100% sustentable este auto ya está este ya está funcionando siempre y cuando se encuentren condiciones generales el resto de lo que es dirección suspensión y demás es agarremos esto electrifiquemoslo el retrofit es una tendencia que funciona mucho en América Latina en toda Latinoamérica por el tipo de economía que manejamos en la región nosotros con casi el 45% del costo de un eléctrico 100% de fábrica podemos electrificar un vehículo y volverlo a hacer desagregado de valor y volverlo al impacto automotor nosotros lo que buscamos es optimizar el recurso de la batería sabemos que el proceso de extracción tiene un impacto ambiental todavía no está bien definido si es muy grave o no tan grave pero tiene un impacto se está trabajando sobre el ambiente que el proceso de reciclaje va a tener un impacto que si bien podemos recuperar algunos minerales va a haber un impacto ambiental es cómo hacemos que esa vida útil de la batería sea lo más larga posible para que sea mucho más eficiente nuestro sistema entonces se configuran se diseñan y configuran los sistemas de gestión de baterías para poder sacarle mayor provecho hoy tengan en cuenta que una batería de hierrofosfato tiene con descargas al 80% 2200 ciclos de vida 2200 ciclos de carga y descarga y eso implica 6 años si nosotros hacemos una descarga al 50-60% estamos hablando de 5000 ciclos estamos pasando a tener una vida útil de 13 años entre 10 a 13 años del banco batería ese banco batería no va a ser su fin en ese momento sino que va a poder pasar a segunda vida a tercera vida segunda vida es para paneles solares deja de funcionar en automóviles automóviles eléctricos porque los automóviles generan descargas de corrientes muy profundas en lo que son paneles solares las descargas más lentas por lo cual siguen funcionando esto es una gran ventaja porque tenemos en cuenta que vamos a afrontar el reciclaje de este banco batería que hoy estamos instalando de acá entre 15 a 20 años donde esperamos que con un proyecto de estado se también se esté trabajando continuamente en las plantas de reciclaje de ese banco batería hoy el retrofit está diseñado para hacer una carga lenta una carga suave son vehículos con poca autonomía son vehículos que con un banco batería muy chico estamos hablando de 40 kilos de litio un banco de 40 kilos son 32 celdas de litio recorrer 70 kilómetros que a la primera impresión a la sociedad es poca autonomía porque venimos acostumbrados a un consumo de que el auto tendría que tener mucha autonomía en mucha velocidad hoy lo que nosotros estamos trabajando y nuestro punto crítico en esta transición energética creo que es haciendo docencia es en la educación o sea vamos desde pensar la extracción del litio y la matriz energética hasta la educación vial es entender que nosotros necesitamos movernos con un vehículo city car que el vehículo eléctrico no es para salir y recorrer largas distancias que no nos conviene a nosotros movernos con un vehículo grande y con mucha cantidad de litio cuando lo que usamos es mucho menos perfecto sobre esto que decías Luca buenísimo para la aclaración para entender un poco las diferencias tecnologías de las baterías es un poquito hablando de esto que decías de la estrategia quizá de hábitos o distintos usos o segundas vidas que tienen que ver con esta economía circular ya pensada desde el vamos con esta tecnología de baterías distintas bueno quería preguntarle un poco a Patricio a ver que nos comente respecto a cuál es la estrategia que plantea el país para la movilidad sustentable sé que hay proyectos y hay distintas alternativas que se están planteando que tiene que ver con esto por ejemplo reconversiones prohibiciones a futuro de venta de tipo de vehículos y demás y hablando después de eso de la estrategia nacional bueno que volvamos a la estrategia regional esta que decíamos recién bueno es bastante amplio todo lo que mencionas Agustín quiero agregar a lo que explicaba Lucas que la batería de hierro fosfato que son las que se utilizan en la mayoría de lo que son los vehículos eléctricos porque es lo que propone China realmente son baterías de carga lenta generalmente se utiliza para carga lenta nocturna van perdiendo entre un 2 y un 3% de capacidad de retener energía año a año por lo cual como explicaba Lucas a lo largo de 10 años perdiste entre un 20 y un 30% de la capacidad inicial que tenía esa batería pero como mencionaba él mismo antes estamos acostumbrados a que los autos tengan 500 kilómetros de autonomía pero la realidad es que para desplazarse por ejemplo yo vivo en Hurlingan tengo que ir a Capital 30 kilómetros de día 30 kilómetros de vuelta 60 kilómetros de autonomía con 80 kilómetros 100 kilómetros de autonomía sobra por lo cual es innecesario tener una batería tan grande además si la carga de ese vehículo si la energía eléctrica se genera a partir de combustibles fósiles tampoco tendría mucho sentido por lo cual no solo hay que ver cómo nos desplazamos es decir si el vehículo emite o no sino también cómo se generó esa energía para cargar el vehículo en cuanto a la Argentina la posición de Argentina en este momento YPF lo que es ITEC la Universidad Nacional de La Plata y el CONICET están poniendo próximamente en funcionamiento una planta piloto para generar para producir celdas de batería es muy importante siempre empezar por ese lado por ejemplo Bolivia intentó dar saltearse pasos y pasar de lo que es la extracción de mineral a querer fabricar sus propias baterías y tuvo diversos inconvenientes porque no tienen el conocimiento ni la experiencia para hacerlo la Argentina está dando los primeros pasos todo lo que es con hay una pequeña planta también en Jujuy de menor escala que ya ya ha logrado crear varias celdas con el mineral de litio extraído en Argentina pero como mencionamos antes la idea no es que Argentina empiece a fabricar celdas y competir a nivel internacional porque no es el nicho a donde sería más fructífero para nosotros sino como explicaba Lucas crear en el Mercosur a nivel regional un mercado que se autoabastezca es decir por ejemplo nosotros como explicaba Carolina podemos lograr un refinamiento y es más fácil la extracción del mineral más puro en Argentina que en Bolivia ellos tienen más recursos pero la pureza de ese mineral es mayor difícil es más difícil lograr el nivel de pureza que tenemos nosotros entonces si nosotros pudiésemos construir aportar el cato y en Brasil por ejemplo se terminase de ensamblar la batería estaríamos a nivel regional generando produciendo la batería y con lo que es el mercado interno de Brasil y de Colombia por ejemplo que tiene un gran desarrollo a nivel sustentable lo que es la matriz energética y de demanda de pequeños vehículos eléctricos podríamos empezar a situar a la región a nivel mundial como un pequeño nicho de mercado que genere su propio su propia batería aprovecho este comentario último de Patricio de cómo está Argentina y cómo está la región para pensar esto que había mencionado también Agustín en el contexto que estamos en donde se comparte Chile Bolivia Argentina comparten las reservas parte de las reservas ¿es posible pensar discutir debatir una estrategia que sea regional y cuál es el rol del Estado ahí o cuál debería hacer pensé que Patricio iba a decir algo esto es opinión personal yo creo que nosotros a nivel nacional definamos bien nuestra política industrial y nuestro horizonte de desarrollo y acomodemos las políticas para que por ejemplo se puedan importar los bienes y los servicios que es necesario importar para agregar valor y dar trabajo es decir hacer también inclusión social dentro de la Argentina hasta que nosotros no nos ordenemos internamente imagínense que es un desafío que cada país tiene al interno también hasta que no logremos alinear una política clara con definiciones claras de cuál es nuestro horizonte de desarrollo no digo que es imposible digo que nos va a llevar más tiempo ponernos de acuerdo a nivel regional hay también una iniciativa muy reciente de la OPEC del níquel no sé si escucharon nombrar en Indonesia en una isla del archipiélago se discutió hace poco armar la OPEC del níquel imagínense si se armara la OPEC de cada uno de los elementos que necesita una batería o de cada uno de los elementos minerales que necesita la fabricación de un nuevo automóvil yo creo que lo que hay que hacer es definir claramente según las posibilidades los recursos que hay en cada país las posibilidades y los el del grado de desarrollo tecnológico que cada país tiene fortalecerse en lo que sabe hacer y con eso salir al mundo a discutir una posición de mercado yo creo que todavía falta como ponernos de acuerdo con nosotros mismos esto es una opinión absolutamente personal quiero agregar a lo que explicaba Carolina que coincido totalmente por ejemplo tanto Brasil como Argentina tienen una larga historia de lo que es la fabricación y producción de vehículos por lo tanto nosotros tendríamos la capacidad metal mecánica la experiencia el conocimiento y ahí por el lado vendría lo que explica Lucas por ejemplo readaptar la industria a producir pasar de producir vehículos de combustión interna a vehículos eléctricos nosotros ya tenemos la capacidad instalada en cuanto a lo que es todo el resto del vehículo faltaría lo que es la electrónica y las baterías se habla mucho de las baterías porque el que produce la batería es generalmente el que tiende a dominar la cadena de valor del vehículo eléctrico pero me quedo con eso que explica Carolina que es que cada uno aporte lo que mejor sabe hacer y creo que esa sería el mejor no sé si el único camino pero sería el mejor camino para que Sudamérica como región avance hacia lo que es la transición energética yo quería agregar una cosita ahí creo que en la transición energética y en la electromovilidad hay muchos mitos que hacen que la sociedad esté un poco desinformada o que crea que esto no es posible o que se vea un horizonte muy lejano hoy es verdad que el que fabrica la batería domina la cadena de valor del vehículo eléctrico como dice Patricio es una realidad hoy el costo de la batería representa el 50% por ejemplo de una conversión en el caso de convertir pero también pasa lo mismo en el caso de generar un vehículo nuevo 100% de fábrica hay muchas creencias de que bueno uno de los mitos claves en la electromovilidad es bueno yo puedo tener un parque automotor eléctrico pero si sigo cargando mi vehículo a base de combustibles fósiles no sirve si bien no es la solución más eficiente porque sigo usando combustibles fósiles una central térmica de ciclo combinado es muchísimo más eficiente que un motor a combustión de un vehículo llevamos en cuenta que un motor a combustión de un vehículo tiene una eficiencia de un 25 o un 30% eso quiere decir que del 100% de la energía que consume solamente entrega el 25 o el 30% una central térmica de ciclo combinado tiene una eficiencia alrededor del 60% por lo cual ahí ya estamos encima ahí estamos hablando a nivel de eficiencia energética un vehículo eléctrico un motor eléctrico tiene una eficiencia entre el 87% al 92% o sea ya estamos subiendo mucho de la eficiencia energética en cuanto a emisiones dice bueno está bien el auto eléctrico no emite gases pero la central térmica sí hay un análisis realizado en la provincia de Córdoba por la empresa de energía donde se analizó a la Renault Kangu que es uno de los vehículos que entró eléctrico 100% de fábrica en la Argentina se hizo un análisis con la Kangu a gasolina a diésel a GNC y a eléctrico teniendo en cuenta en este último la emisión de gases de la generación eléctrica de la provincia y un 100% de gases de efecto invernadero o sea por más que nuestra matriz energética no es eficiente no es sustentable porque todavía no se tomaron muchas políticas de Estado para llevar a esa matriz energética a energías más limpias sigue siendo eficiente en cuanto a la reducción de emisión de gases nosotros tenemos la reducción de emisión de gases sino también la reducción de la contaminación sonora que eso es una disputa uno lo puede ver como bueno la disminución en la contaminación sonora representa un riesgo vial porque yo no escucho el auto porque el peatón no está preparado para ese tipo de vehículos pero en realidad es pensado totalmente diferente el vehículo eléctrico nos da dominio sobre la emisión de sonido del vehículo lo que es la autocombustión no un motor a combustión genera sonido omnidireccional alrededor de todo el vehículo eso es sumado en toda la ciudad y genera un nivel de ruido por encima del tolerado por el oído humano ahora con el vehículo eléctrico yo tengo control sobre ese sonido yo puedo decidir qué tipo de sonido puede tener qué nivel que esté por debajo de los niveles perjudiciales para la salud y en qué momento puede funcionar o no eso me da una ventaja perfecto quería hacer una justo que salió el tema salud una pequeña digresión respecto a que sé que a veces se asocia el tema del litio con la salud humana y bueno era un poquito a ver si el uso en sí del litio para las baterías y todo tiene implicancia directa en la salud humana sé que eso es algo que bueno que se plantea porque entiendo que se usa muchas veces como medicamento me gustaría aclarar eso y después quería preguntarle no sé si eso lo pueden aclarar entiendo que Carolina o Pia lo deben por ahí conocer y después preguntarle a Pia respecto al desafío regional bueno ahí podemos volver a las implicancias políticas y bueno esto que decíamos la estrategia país argentina la estrategia país que tienen los países de la región y cómo hacer y qué desafíos tiene la amalgama de eso así que primero si quieren la pregunta esa sobre el tema de la salud que era una duda que se ha planteado y después el tema del desafío regional en todo lo que fui viendo no vi ninguna vinculación directa al tema de no sé si entiendo la pregunta la extracción de litio asociada a la salud o el uso de los usos medicinales del litio claro si hay una vinculación impacto en el uso que obviamente tiene el litio de forma medicinal y si el uso la extracción tiene alguna implicancia en eso o no tiene relación porque son distintos grados de procesamiento y demás totalmente a ver el laxante más vendido de la Argentina que tiene una forma así de capsulitas transparentes está formado está formado por picosulfato de sodio sería un error pensar que los alitreros que trabajan sacando el cloruro de sodio para fabricar ese medicamento tienen efectos en la salud estarían todos afectados por diarrea no 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 hay ninguna relación en ese sentido no hay ninguna evidencia nada un uso industrial que tiene el litio es el litio de uso farmacológico tiene un nivel de pureza muy alto y un nivel de refinamiento y entra a la industria farmacológica para fabricar medicamentos que entiendo que son para tratamientos psiquiátricos para algunos trastornos bipolares alguna cosa así pero no 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 hay ningún registro de que haya una relación yo decía que no no lo leí tampoco digamos no lo sé no no era una duda que traía que traía este quería justamente plantear además que era una duda que traía yo y bueno y lo otro es si les parece comentar al respecto de esto del desafío de la integración regional a nivel político normativa en qué situación están los otros países qué enfoques distintos tienen respecto al abordaje que tiene Argentina y cómo se puede ir construyendo algo conjunto para bueno no sé si que es algo como la pero por ahí sí para como las comunidades y el lugar de extracción tiene que ver mucho con un ambiente natural compartido que es indistinto ahí las fronteras bueno justamente eso cómo poder realzar eso qué difícil porque tiene muchas aristas esta pregunta yo coincido con lo que dijo Carolina en que hay que ponerse de acuerdo primero puertas adentro y creo que en Argentina hay muchas tensiones entre los dilemas del federalismo las provincias qué rol para la nación qué parte de la cadena de valor hasta dónde hay muchas posiciones me parece que todo ese debate no está integrado y que de hecho por ahí una experiencia interesante es la comisión del litio que surgió en Chile en el 2014 donde se creó una comisión con todos los saberes vinculados al salar y se discutió cuál era el diagnóstico y cuál era una política pública posible para Chile eso me parece que es una experiencia interesante tendrá sus dificultades o no hacia adentro pero me parece que Argentina primero se debe eso que si uno trata de comparar lo que pasa en Chile y en Bolivia que son tres historias políticas normativas diversas tres visiones distintas sobre qué hacer o sea es muy complejo que todo eso encuentre su curso sí creo que también hay que hay que pensar una hoja de ruta de un paso por una cosa por vez lo que decía Lucas antes como que de entrada todo no se va a resolver mágicamente sí se discutió y se se anunció varias veces el OPEP del litio yo creo que que muchos de nosotros ya escuchamos esto después no prosperó también los gobiernos cambiaron diametralmente de signo político más allá que por ahí las políticas de igual manera pero sí hubo como Chile cambió es el que más cambió pero bueno Argentina también tuvo cambios de gobierno a nivel nacional provincial entonces hay una complejidad ahí con esto que quiero decir y también me parece que hay otros factores que ya están las trayectorias trazadas ya están los convenios ya están que por ahí algunas de las cuestiones la colaboración demandan revisar algunas cuestiones de cómo están hechas las cosas hasta ahora entonces me parece que eso es también una complejidad lo que no es imposible a mí por ahí lo que me parece importante que sí hay reuniones e intercambios de conocimiento entre gobiernos entre sectores académicos hay diálogos posibles lo que no veo es como eso se puede de alguna manera traducir hoy por hoy en una política integral a nivel regional con tres países que por ahí no vienen colaborando en estos aspectos de la misma manera hace un tiempo Chile y Bolivia era impensable una colaboración muy estrecha por los gobiernos completamente diversos entonces había diálogos pero no avanzaban por ahí me parece que también hace falta una voluntad política una voluntad política de priorizar un lazo regional por sobre una integración global que me parece que eso es el gran desafío dejo ahí como disparador a ver qué opina el resto me quedaron pensando igualmente es muy interesante parece que ahí hay mucho por hablar yo lo vi reflejado en varias noticias esta temática de la integración de los diferentes enfoques que quizás bueno por ejemplo Bolivia estaba atrás de ver si se podía hacer una nacionalización y por ahí eso tiene que ver con lo que sea Patricio en la cadena de valor quizás hay una velocidad distinta pero que después tendría un control sobre por ahí sobre el bien común que es distinto y en Chile como una aproximación primero a una apertura hacia las empresas y después quizás ahora pensar justamente ir a una regulación entonces bueno era un poquito esa la la inquietud ver esas distintas miradas y cómo por ahí impactan en las comunidades ¿no? esto de bueno una empresa que llega desde el exterior a un lugar remoto como puede ser un salar hacer este la bueno la extracción del litio ¿cómo lograr allí estas este bueno este control el poder llevar ahí los aspectos ambientales y normativos que se hacen definido poder defenderlos y que quizás por una cuestión de estos lugares aislados bueno sea dificultoso poder hacer eso ¿no? y un poco retomando el debate anterior ¿no? esto del rol del Estado para garantizar una participación plena que a veces no se da solo con convocar sino que hace falta un poco lo que decía Pia la transparencia la información el acceso un lenguaje accesible por ahí quizás un comentario ¿no? a ver yo vengo del estudio del derecho ambiental entonces las normas ambientales tienen algunas herramientas de política ambiental como por ejemplo la evaluación ambiental estratégica que son herramientas de planificación que apuntan a que la planificación que haya una planificación del Estado primero sobre que involucre el conocimiento pleno de los salares de estas dinámicas hidrogeológicas de las comunidades que hay de las distintas composiciones químicas que haya una planificación integral con una mirada ambiental fuerte ¿no? que en general lo que pasa en Argentina es hay mucha dificultad para la planificación de manera integral por un lado y además no está la mirada ambiental a la misma altura y por ejemplo la evaluación ambiental estratégica permitiría en algunos casos evaluar estratégicamente dónde extraer cuánto extraer después se generan conflictividades como tener varios emprendimientos en un mismo en la misma cuenca sin haber hecho un análisis impacto acumulativo sin saber cómo el uso de varios varios proyectos extractivos pueden generar un impacto ambiental y esto tiene consecuencias hasta Argentina desde el lado de posibles reclamos de empresas ¿no? que después si hay un río que se seca puede haber después un reclamo a los gobiernos ¿no? me parece que la mirada de la planificación y desde el punto de vista de lo que vengo trabajando una mirada ambiental fuerte que identifique dónde sí dónde no hasta cuándo el rol de las comunidades qué pasa cuando las comunidades quieren y qué pasa cuando no quieren y después por otro punto de vista que me parece que es importante acá se habló mucho de la ciencia la política la industria que hay conocimientos de información en los salares de microorganismos que tienen un potencial de capturar el dióxido de carbono y liberar oxígeno y hoy por hoy no hay un conocimiento científico cabal público de dónde están estos microorganismos los estromatolitos o qué valor tienen en la captura de dióxido de carbono en la liberación de oxígeno que justamente es el gran desafío que queremos en términos de la preocupación climática entonces estamos para salvar la crisis climática ignorando microorganismos que naturalmente tienen una capacidad de liberación de oxígeno y secuestro de carbono entonces me parece que es también importante que esa planificación integral con todas las miradas de la cadena de suministro de las distintas agendas nación provincia las interdisciplinas la mirada territorial puedan estar todas en diálogo de alguna manera ¿no? Perfecto bueno buenísimo la verdad se va se van ilvanando la charla del debate creo que un poco recorrimos los ejes que queríamos abordar ahora siguiendo ya casi las 7 y cuarto queríamos dar lugar a algunas preguntas que estuvieron haciendo en el chat hay una específicamente bueno conectando un poco con el aspecto normativo que estábamos comentando recién si querés ahí te la leo más que nada Pia me parece que la podés ahí tomar que dice agradeceré me confirmen si la legislación de la provincia de Jujuy conformada por dos sociedades mixtas una para la explotación y otra para la producción industrial del litio reservándose el 50% de las acciones no sé si o conocés al respecto o Carolina por ahí sería bueno ver de qué empresa qué se está tratando si es algún emprendimiento de GEMSE cualquier cosa igual podemos dejar los correos a disposición y si es algo para consultar lo vemos dale perfecto y bueno y otra cosa que queríamos ahí también comentarle bueno Carolina estuvo hablando en su momento de las empresas que estaban trabajando actualmente sé que Carolina bueno tiene ahí bueno al estar allá ha tenido también experiencia en las comunidades respecto a eso el conocimiento tuyo de las empresas que están trabajando allá esto que se habla tanto de las empresas chinas u otro tipo de empresas de otros lugares que se menciona tanto me gustaría retomar un poquito de eso sé que vos comentaste eso en ese momento para ver el grado de elaboración en la cadena de valor que se está haciendo ahora y que vos comentes desde lo que ves allá realmente cómo es eso porque lo que se escucha acá y lo que se lee muchas veces es eso como bastante impactante y bueno por ahí alguien que está allá y lo puede ir viendo y trabaja lo puede comentar mejor bueno no sé bien cuál es el sentido propio de la pregunta pero si lo entiendo bien es las empresas las empresas que invierten en la minería de litio tienen filiales radicadas en la Argentina que tienen un cuit argentino que tienen empleados argentinos se rigen por las leyes argentinas se pagan los salarios en función de todas las leyes argentinas lo que hay son inversores extranjeros eso sí el origen de la Argentina una inversión mínima en un proyecto de litio pequeño no es menor a 300 millones de dólares para arrancar con un gatiloto y pasar a una etapa comercial es decir que lo que son extranjeras por extranjeras son las inversiones los capitales y lo que se hace es constituir sociedades y empresas argentinas donde uno va a los salares y se encuentra gente argentina que trabaja también hay técnicos que vienen de afuera porque eso también es verdad si se ve gente de afuera pero no sé bien si va por ahí la pregunta es decir las inversiones son extranjeras las sociedades son argentinas y se rigen por las normas por supuesto del país que es un país soberano un país federal estamos vivimos en un estado de derecho así que todo eso funciona también en los salares tanto como en cualquier lugar del país ¿no? Perfecto buenísimo teníamos una pregunta también respecto a la compra de vehículos eléctricos que tiene que ver con los incentivos para los compradores de vehículos eléctricos ahí veo un comentario que bueno alguien que tiene una moto eléctrica y entre sellados patentamientos gestores etcétera le quedaban pocas ganas de volver a comprar otro con otras características similares no sé si eso lo pueden comentar un poco Lucas o Patricio y mirá los incentivos para vehículos eléctricos hoy en Capital de Ciudad Autónoma de Buenos Aires está incentivo en reducción de impuestos y la quita del pago de patentes hay un proyecto de ley que se tenía que haber tratado en enero y no se trató eso sí en este proyecto de ley tienen una serie de incentivos con una proyección a 20 años desde que se desde que se sancione que es tanto para el comprador como para el fabricante bien para el comprador se le va a dar mucha quita de impuestos reducción bueno la quita de las patentes para los fabricantes una serie de financiamiento que se va a ir sacando a largo plazo para desde el rol del Estado promover esta actividad y que se vaya desarrollando poco a poco porque tengamos en cuenta que esta transición energética o esta transición a electrificar el parque automotor no es algo que se pueda hacer desde la noche a la mañana sino que se va a ir haciendo progresivamente hoy es una realidad que el costo de tener un vehículo eléctrico o de convertir un vehículo eléctrico es un es un costo alto hoy acceden las empresas hoy accede el municipio porque son los que tienen el capital disponible para realizar estas conversiones más como un posicionamiento de marca como un posicionamiento corporativo como un mensaje fuerte en sus políticas ambientales corporativas ¿no? hay muchas multinacionales que traen hacia hacia nuestro país estas políticas ambientales donde exigen que sus proveedores o su su línea de transporte sea un porcentaje en eléctrico hay muchas políticas de de promoción empezando de de a poco es progresiva la promoción en cuanto a electrificar el parque automotor es progresiva y tiene esta proyección de acá a 20 años donde Argentina proyecta no fabricar más una autocombustión nuevo de fábrica no van a seguir los existentes en el parque automotor pero desde que se promulgue esa ley 20 años en adelante sería el último año de fabricación de una autocombustión de un motor explicaba él en Argentina bueno en el caso de la ciudad de Buenos Aires creo que también en alguna ciudad de Santa Fe y alguna otra ciudad más como incentivo directo está la reducción de del pago de patentes para que a un mismo vehículo en Argentina no tenemos una gran variedad de vehículos híbridos o eléctricos que se ofrezcan en el mercado pero de los pocos que te ofrecen eso hace que obviamente el que puede comprar un vehículo de esa categoría no es el argentino promedio eso hace que en ese nivel termines prefiriendo comprar particularmente el vehículo híbrido en lugar del combustible interno porque terminás pagando menos por el tema del incentivo directo que no paga patentes pero más allá de lo que es el tema económico la realidad es que hay un montón de otras herramientas de incentivos que no son necesariamente económicos sino como lo que es el estacionamiento preferencial carriles exclusivos circulación por zonas que está prohibida para los vehículos eléctricos se podría privar ese tipo de incentivos que a nivel nacional promuevan la implementación de vehículos eléctricos y no se están haciendo en otros países como Chile Colombia México este tipo de incentivos son muy comunes y eso hace que el parque automotor de vehículos eléctricos termine incrementándose no necesariamente solo por incentivos directos en cuanto a la parte económica sino por otro tipo de incentivos como los que estamos mencionando que no son menores porque piensen si uno tuviera que ir a la ciudad de Buenos Aires por ejemplo una ciudad con un tráfico tremendo que es muy difícil estacionar y tuvieras la posibilidad de estacionar en un lugar donde está prohibido para un vehículo combustible interna y vos pudieras estacionar ahí sin ningún problema generaría algún tipo de incentivo a nivel por lo menos personal me resultaría atractivo contestando a la pregunta del oyente que leía que era sobre el caso de las motos el tema con las motos es que al principio en la Argentina cuando empezaron a ingresar las motos no existía una normativa las motos eléctricas entonces no hacía falta ni licencia ni pagaba patente y vos podías circular con tu moto eléctrica sin tener licencia ni pagar patente luego entró en vigencia una normativa que pedía que tuvieras licencia y a su vez empezaba a pagar patente con cualquier otro vehículo y eso generó una especie de zona gris para las motos que ya habían ingresado ahora fin de año termina el plazo de vigencia para esas motos el tiempo que tienen para patentarlas hay que patentarlas y que empiecen a pagar patentes y tener registro como cualquier otro vehículo por lo cual la no existencia de incentivos no directos como estaba explicando recién termina siendo que la experiencia de los usuarios con los vehículos eléctricos no sea la mejor porque el Estado no estaría ofreciendo una red de contención que promueva que uno mismo ante la posibilidad de comprar un vehículo como tiene interna o un vehículo eléctrico termine comprando el vehículo eléctrico no sé si Lucas querés agregar algo más no hoy es es una una convicción ¿no? hoy a los costos que se están manejando a los costos que tienen los vehículos eléctricos y a la falta de incentivo como bien decía Patricio se elige por una convicción ¿sí? por ser parte de este cambio por evaluarlo de manera real ¿no? de ser objetivo a la hora de evaluar si ese costo es elevado o ese costo está es un disparate para mi análisis pues yo puedo hacer un análisis de mi vehículo eléctrico me sale lo mismo convertir mi vehículo eléctrico existente me sale lo mismo comprar una autocombustión directamente de fábrica hoy 0 kilómetros ah buenísimo me sale lo mismo entonces voy a acceder a la autocombustión directamente de fábrica pero lo que yo no estoy teniendo en cuenta que ese autocombustión por más que sea nuevo 0 kilómetros de fábrica va a emitir gases va a sumar al termino climático va a emitir gases de efecto invernadero ¿sí? no estoy teniendo en cuenta no solamente en mi cuenta tengo que tener en cuenta el gasto de gasolina sino el mantenimiento de un auto los autos eléctricos tienen un mantenimiento prácticamente cero ¿sí? donde no tiene fluido donde pasamos de tener más de 2.000 componentes en movimiento a tener menos de 100 ¿sí? son sistemas mucho más eficientes entonces si uno lo analiza en el amplio espectro uno tiene un repago del sistema cuando uno accede a un eléctrico en los 100.000 kilómetros ahí en adelante es ganancia no solo ganancia eso mirándolo del aspecto económico pero en todo ese recorrido yo no emití no emití gases fui sustentable ¿sí? además de que me da la posibilidad de integrar energía de poder cargarme con cualquier tipo de energía bueno gracias ahí por aclarar esa pregunta ahí va Mora sigue con otra si les parece que vamos a seguir cerrando pero bueno no queríamos repasar las últimas que se agregaron una tiene que ver con que si es posible para Argentina la nacionalización de la extracción de litio si esa es una posibilidad y después hay un comentario también que vamos a leer con respecto a la nacionalización no es posible por el arreglo jurídico actual que rige en la Argentina los recursos naturales son propiedad de las provincias las provincias en el sistema federal de esta república hacen la autorización de los permisos para la para la extracción o para el aprovechamiento en el caso de los bosques etcétera etcétera así que habría que hacer un profundo cambio y un si no me equivoco Pia corregime un cambio constitucional parece y por acá también bueno nada retomando un poco al final decían estamos debatiendo sobre vehículos de alta gama que usan baterías de litio y la visión es solamente relativa a la AMBA es incompatible con la economía azul y menos con la con la economía circular y menos con la economía azul por eso reitero el uso de otros combustibles alternativos para el resto del país donde faltan medios de comunicación y también rutas obviamente ausencia de política energética nacional a futuro y me parece que también se conecta con la otra pregunta la anterior que tiene que ver con el derecho a la ciudad y con esto de que si seguimos pensando por ahí en quizás soluciones individuales esto de bueno cambio mi auto un auto eléctrico pero que pero digamos las soluciones tienen que ser más bien pensadas como sociedad donde hay otras problemáticas hay problemáticas también que son más integrales y más complejas sí completamente sí no yo quería justamente volviendo al inicio que tenía que ver con esto de la transición energética con todas las cuestiones que marcan esto a veces se profundiza y está bueno como hemos profundizado acá en aspectos normativos en aspectos ambientales y políticos y técnicos al mismo tiempo no tenemos perder de vista que en la esfera de las cosas bueno la transición energética es multieje y no hay manera de abordarlo en una sola la movilidad eléctrica es una tenemos otros aspectos que la movilidad eléctrica no puede cubrir como el transporte quizá pesado o cuestiones industriales de movilidad como puede ser un camión minero y otras cosas que sería en este momento muy difícil hacer las baterías entonces ahí dar lugar a otras posibilidades otros combustibles otras alternativas para la transición del transporte de lo que tiene que ver con la tecnología pero también esto del derecho a la ciudad de las costumbres de los hábitos de este tema del cambio de paradigma de quizás dejar de tener el auto propio de pasar a tener un auto compartido de usar otras estrategias de movilidad que tengan que ver combinación de transportes para los cuales hacen falta infraestructuras totalmente distintas en cuanto a cómo está pensada la infraestructura vial el transporte público etcétera ni hablar de lo que tiene que ver con la infraestructura eléctrica para poder hacer dar lugar a toda la carga de energía que hace falta para estos vehículos me parece que hay muchísimos aspectos para seguir charlando que siguen cayendo las preguntas pero bueno ya estamos un poco en horario y la verdad está como para seguir charlando pero bueno creo que tendríamos que ir dando un cierre yo les propongo darle un cierre no sé si alguien alguno quiere hacer como un mínimo cierre de un minutito cada uno y le damos un cierre es un tema amplio que da para seguir debatiendo también en términos de educación que acá ponen al final hay muchas aristas la verdad que el tiempo es corto pero bueno da para seguirla por supuesto desde todos los enfoques que tiene el tema del litio y la movilidad sustentable y la transición energética y la transición socialmente justa ¿Quieren hacer algún pequeño cierre? Yo agradezco la invitación y creo que como país no nos podemos dar el lujo de desperdiciar todas las oportunidades que tenemos de desarrollar estas tres cadenas de valor que están relacionadas y que creo que no tenemos que tener miedo en avanzar en los tres sentidos al mismo tiempo seguramente algunos llegaremos a mejores resultados en menos tiempo que en otro pero tenemos que definir nuestra política de desarrollo y que ese desarrollo sea con la menor cantidad de emisiones de carbono Buenísimo Pia Patricio Lucas Quizás yo como cierre resaltaría un poco la importancia de la planificación el rol del Estado generar los consensos necesarios con la mirada de corto mediano y largo plazo que haya un plan de transición energética que no lo hay dónde están las políticas que nos van a llevar a esa descarbonización de la economía me parece que es muy importante y que ahí el liderazgo tiene que ser del Estado tiene que ser convocante a todos los actores y sectores tiene que ser discutido porque muchas de estas cuestiones involucran decisiones que cambian la vida y la economía de personas y que necesitamos necesariamente dar un paso hacia adelante y lo podemos hacer colectivamente nada más y muchas gracias por la invitación también gracias bueno yo también muchas gracias por la convocatoria la verdad es un honor estar acá considero lo mismo que esto está la lucha está en la difusión en la educación esto que que a uno le haya tocado este interés y se haya notado a la charla que ya se ha tomado esta hora y media para sentarse y escuchar diferentes posturas posturas muy diferentes venimos de aspectos muy diferentes que abarcamos el mismo tema ¿sí? yo que considero que un pueblo informado va a ser que cuando la cosa no viene desde arriba cuando la cosa no baja desde el gobierno el pueblo puede elevar ese pedido y hacer que todo esto se mueva así que la difusión hoy en día es nuestra herramienta más fuerte la difusión y la educación así que muchas gracias gracias Lucas bueno y a mí me gustaría cerrar remarcando que si bien estamos pasando por un momento económico tanto a nivel nacional como a nivel internacional la movilidad eléctrica está siendo el impulsor que termina a la fuerza obligando a que la sociedad empiece a ver la forma de trasladarse de otra forma ¿sí? como vos mencionaste Agus lo que es el car sharing micromovilidad entonces yo leí varias encuestas que la gente joven menor de 30 hoy no les interesa tener un auto 20 años atrás lo primero que hacía uno con los primeros sueltos que tenía era comprar un auto entonces vemos que ya está cambiando la forma de pensar de las personas de cómo vemos los bienes de uso que uno tiene y por otro lado si el Estado no genera un marco legal normativo y no genera incentivos no necesariamente económicos sino como mencioné antes indirectos para que la sociedad empiece a a trasladarse de otra manera y a pensar de otra forma va a ser muy difícil que la Argentina reaccione a tiempo porque estamos en un tren que se nos está empezando a alejar estamos en el en el último momento que podemos pegar un volantazo y decir bueno nos subimos al tren de la de la movilidad eléctrica con todo el potencial que tiene Argentina ya sea a nivel conocimiento a nivel humano o a nivel mineral pero no podemos dormirnos en los laureles por otro lado destaco lo que explicaba Lucas también que la sociedad argentina tiene un interés se está notando que estos temas los mueve les importa les interesa y hay el Estado tiene que responder ante esa necesidad tiene que responder y bueno cierro nada más agradeciendo a Ingeniería Sin Fronteras la oportunidad y a toda la audiencia que estuvo presente y como ya mencioné antes si tienen consultas dudas después por mail las podrán enviar a cada uno de los que participamos del encuentro de hoy muchas gracias gracias Patricio y muchas gracias a todos y a todas es un desafío ir de lo particular a lo general de lo técnico a lo no técnico es un gran desafío y siempre lo es en temáticas de procesos ambientales y de cuestiones socioambientales sabemos que es difícil pero que es necesario mirarlo desde un lugar integral con todo lo que eso implica y con todas las miradas de los distintos expositores y expositoras prometemos otras charlas más menos técnicas más menos sociales para seguir profundizando en litio en movilidad sustentable en transición justa en crisis climática son los temas que siempre nos preocupan y nos ocupan así que estamos siempre abiertos y abiertas para seguir charlando las veces que haga falta y seguir acercando información y sobre todo compartiendo y escuchándonos que eso es lo que hace más rico siempre el intercambio nos pueden escribir ahí Lula está dejando contactos nos pueden escribir las dudas que tengan también se las podemos derivar a los expositores y las expositoras o también para ISF las dudas que tuvieran o los comentarios siempre son bienvenidos así que seguramente nos encontramos dentro de poco o quizá el año que viene pero siempre es un gusto poder compartir y dialogar con todos ustedes y que se enganchen tan enérgicamente nos encanta Perfecto comparto lo mismo no agrego más me parece muy buena la reflexión de Mora y agradezco muchísimo a los expositoras y expositoras que hayan estado a la audiencia y a esto de dar lugar a estas charlas para poder ir llevando luz en este tema de educación de exigencia esto que decía que el estado tome nota de este interés que se ha visto mucho este año y que la población traccione hacia adelante para que el estado haga eso así que me parece buenísimo que estos espacios existan y que todos hayan participado de todas acá así que bueno nada gracias muchas gracias por el tiempo bueno saludos a todos gracias chao hasta luego gracias Gracias por ver el video.